Por lo pronto, pues me parece que ha sido una decisión muy acertada la que ha tomado la Liga BBV AMX de posponer el partido entre el Juárez y Puebla a raíz del lamentable fallecimiento del Puma Chávez que desafortunadamente la madrugada de ayer falleciera, ayer o anterior, no recuerdo, al impactar su auto en un poste allá en Ciudad Juárez. Y me parece, mi estimado señor Beraza, que son de esas decisiones que vale la pena rescatar porque pensaron en lo que sienten los jugadores. Evidentemente que los jugadores del Juárez están tocados anímicamente por esta... No es lo más agradable que llegues a entrenar y te digan tu compañero falleció en un percance automovilístico y yo creo que fue una decisión muy acertada, muy humana en estos tiempos tan deshumanizados como los que vivieron precisamente ayer allá en Kansas City cuando en medio del desfile a decir de las versiones policiacas una reyerta entre un grupo de malandros provocó un tiroteo que hasta el momento pues hay una persona fallecida de ascendencia mexicana, una mujer y pues también varios menores de edad lesionados algunos de ellos integrantes del grupo que... o de los grupos que precisamente se pelearon. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy bien, muy bien mi querido Pablo, mi querido Christopher, buena tarde a todos y pues sí, me parece que es una buena decisión, ya habrá tiempo de disputar el partido y pues todavía sinceramente consternado con la noticia de lo del Puma Chávez unos días después de quedar consternados con el fallecimiento de Kelvin Kiptum el plusmarquista de Maratón que falleció el domingo allá en su natal Kenia y pues después esta noticia... También en un percance automovilístico. Así es, en el que falleció también su entrenador, este hombre que pues nos hacía pensar en una maratón en menos de dos horas, no en las condiciones en las que Kipchoge lo consiguió con liebres y un ambiente como se puede decir controlado, un fenómeno del tema de la maratón apenas en tres maratones ya se había convertido en el gran favorito para París 2024 solamente había estado en Valencia, Londres y después en Chicago en donde consiguió esa marca de dos horas 35 segundos y pues insisto, estábamos así a nivel mundial, quienes seguimos al deporte al saber que pues había ido muy joven rumbo a 25 años de edad apenas un atleta que seguramente se iba a convertir en una de las grandes figuras de los Juegos de París y después al fútbol mexicano pues le pega lo del Puma Chávez ya platicamos ayer su carrera en el fútbol mexicano un muy buen lateral, venía de una temporada magnífica con el equipo de San Luis pasó como mencionabas ayer con Minecaxa y estuvo jugando y lo hizo bastante bien un buen lateral sinceramente, esos de los que no se habla mucho pero que siempre cumplía y pues qué pena y la decisión me parece la correcta insisto, ya habrá tiempo de disputar ese partido de su equipo permitirle el duelo a sus compañeros que seguramente si nosotros quedamos impactados, consternados no me quiero ni imaginar a los compañeros que pues llegan ahí se enteran de lo que ha ocurrido y bueno, pues qué triste noticia todavía golpeando al fútbol de nuestro país